... ...tres años ha estado ausente el Festival Internacional de Música Étnica de Chiclana... ...casi todo el mandato del anterior gobierno de Ernesto Marín. Este fin de semana los conciertos, los talleres y la artesanía han vuelto al centro de Chiclana... ...en una especie de renacimiento que ha cubierto las expectativas de su público. Hablaremos del FIMEC en el informativo de hoy y con los campeones de la última de las carreras populares... ...del circuito chiclanero, la Carrera de los Esteros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a estos informativos locales de 8 Chiclana Televisión. Les contaremos en un momento estas noticias que acaban de ver y también estas otras que les avanzamos ahora en titulares. El alcalde José María Román recibe de la Obra Social La Caixa 190 lotes de material escolar. Serán repartidos por el Ayuntamiento de Chiclana entre niños y niñas de infantil, primaria y secundaria de familias con menos recursos. Ita muestra tres informes municipales que, según dice, desmontan la farsa del PSOE sobre la situación económica municipal. La Popular habla de fraude electoral de los socialistas y los acusa de subir el IBI porque no saben gobernar sin despilfarrar, asegura. Por Chiclana sí se puede denuncia que la empresa Reifs no paga IBI ni la concesión del local donde están desde el año 2010. La formación política ha mostrado su apoyo a las trabajadoras y anuncia que elevará el asunto al próximo pleno. La Escuela Municipal de Teatro pondrá en marcha cuatro talleres destinados a todos los segmentos de edades de la población chiclanera. El plazo de inscripción para todos empieza este martes. Mari Carmen Chávez y Antonio Jesús Narváez ganan la Ruta de los Sesteros, la última de las pruebas del circuito de carreras populares de este año en Chiclana. Una mochila, un estuche, lápices, bolígrafos, rotuladores, cuadernos y una carpeta. Es lo que contiene cada uno de los 190 lotes que la obra social La Caixa ha donado al Ayuntamiento de Chiclana para repartirlo después a niños y niñas de familias con menos recursos económicos. Nuestro agradecimiento porque aquel que reciba el kit de este escolar seguro que le va a venir muy bien y por eso también está aquí con nosotros el delegado de Servicios Sociales que es quien en el día a día está viviendo toda esta situación que se arrastra ya siendo demasiado larga y que ojalá entre todos podamos solvertarla pronto que es esta, con perdón de la expresión, puñetera crisis. La entidad financiera ya colaboró el año pasado con el Ayuntamiento de Chiclana aunque este año ha ampliado la ayuda al alumnado de infantil y secundaria. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, esta acción de la obra social La Caixa se enmarca en una intervención genérica en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y la ciudad autónoma de Ceuta. Supone una inversión de unos 300.000 euros. En esta ocasión vamos a colar con 190 kits que se van a entregar a aquellas familias que sabemos que en estos comienzos de curso pueden ver limitado el desarrollo escolar de su familia a causa de no tener esa facilidad, esos recursos que toda familia necesita. Este aporte de material escolar se suma a la ayuda realizada por el Ayuntamiento para la compra de estos materiales que se eleva a 28.000 euros. En principio el material es bienvenido porque hay muchas familias que están realmente pagándolo mal y ahora mismo es un sobrecosto, un sobregasto que hay ahora mismo al inicio de curso y con este material vamos a procurar paliar en todo lo posible la necesidad de las familias de aquí de Chiclana. Desde las filas del Partido Popular, hablando del asunto de la posible subida del IBI y la situación económica municipal, su concejala, Ascensión Ita, ha calificado como fraude electoral la gestión económica de los socialistas. Ita insiste en que el objetivo del PSOE es subir el IBI, cree ella que porque los socialistas no saben gobernar sin despilfarrar y se muestra convencida de que si el PSOE hubiera dicho en campaña sus intenciones no lo habrían votado. Ita no solo ha hablado, también ha mostrado tres informes municipales que en su opinión desmontan la farsa del PSOE en Chiclana. La concejala del Partido Popular, Ascensión Ita, reitera que los socialistas del gobierno manipulan los datos económicos con fines partidistas. Ahora puede demostrarlo, según cree, gracias a tres informes del interventor municipal que en sus palabras desmontan la farsa del PSOE sobre la situación económica del Ayuntamiento. Los dos primeros informes dicen que la Corporación Municipal cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y que los ingresos son suficientes para soportar los gastos del Ayuntamiento. El tercer informe indica que a fecha de 12 de junio el total de la deuda era de 132,2 millones de euros. Y yo me digo, si en 2015, en este año, se han aprobado unos presupuestos con sus ingresos y sus gastos perfectamente cuadrados, con una bajada de un 30 a un 50% del recibo del IBI, ¿por qué no se puede hacer para el año que viene? ¿Por qué no se puede hacer para el año 2016? La respuesta es muy fácil, porque el Partido Socialista lo que quiere es malgastar y despifarrar con el dinero de los chiclaneros, con nuestro dinero. Ita habla de fraude electoral y engaño a los votantes socialistas. Además tiene claro que el resultado habría sido distinto si el PSOE hubiera contado en campaña su intención de subir el IBI. Creemos que esto es un fraude electoral al pueblo de Chiclana y Román ha engañado a todos sus votantes. Román ha engañado a todos sus votantes, porque yo estoy segura que si el PSOE cuando iba en campaña diciendo lo que iba a hacer hubiese dicho que iba a subir el IBI un 40 a un 50%, pues seguramente la gente no lo hubiese votado. Román y el PSOE no saben gobernar sin despifarrar y sin pagar favores a lo suyo. Además de la información que ya han recibido, Ita aclara que han solicitado más informes que despejarían dudas sobre la situación económica del Ayuntamiento y sus empresas municipales. Sin embargo, aún no han recibido respuesta. Por el momento no hay novedades en el conflicto laboral en la residencia de mayores del Grupo Reifs en Chiclana. Como ya les avanzábamos la pasada semana, la empresa adeuda varias nóminas a la plantilla, una media de 4.000 euros a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Hoy, además, hemos sabido que la empresa tampoco paga el IBI y la concesión del local en el que están desde el año 2010. Lo ha denunciado Porchiclán, así se puede que asegura estar del lado de las trabajadoras y trabajadores. El Grupo Municipal de Porchiclán, así se puede, ha expresado su apoyo a las trabajadoras de la residencia de mayores Reifs en la localidad. La formación recuerda que la empresa les adeuda de media unos 4.000 euros a cada una, tal y como les contamos en este informativo la semana pasada. Pero además, añade la formación, la empresa no paga el IBI y la concesión del local en el edificio de la Plaza de las Bodegas desde el 2010. Según Daniel Martín, el portavoz de ese grupo, la situación es extremadamente grave en cuanto que el Ayuntamiento y la Junta permiten que una empresa someta a las trabajadoras a condiciones de precariedad e impago y encima no cumpla con sus deberes fiscales con las distintas administraciones públicas. Para la formación es inconcebible que el Ayuntamiento nunca haya actuado contra Reifs teniendo en cuenta que los impagos se producen desde el principio del servicio. En palabras de Martín, el delegado de Hacienda debería preocuparse más de estos impagos por parte de grandes empresas que por subir el IBI a todo el mundo. Martín resalta la enorme cantidad de dinero público que recibe esta empresa pese a las prácticas contra los derechos de las trabajadoras. Subvenciones a las que hay que añadir la ocupación de las residencias. En el caso de Chiclana, según la formación política, está al 100% de la ocupación. La solvencia es más que indiscutible, según asegura el líder político. Por Chiclana, si se puede, se ha comprometido a elevar este asunto al próximo Pleno Municipal. Entretanto, continúa abierto el plazo para presentar solicitudes al programa de ayuda a la contratación. Por el momento, se han apuntado más de 300 personas. Aspiran a alguno de los 140 empleos que se ofrecen mediante esta iniciativa de la Junta de Andalucía. Hay que tener en cuenta que para poder participar hay que cumplir una serie de requisitos relacionados con los bajos ingresos y la inclusión social. Antes de que se abriera el plazo, más de 1.000 personas fueron a preguntar si los cumplían. Más de 300 chiclaneros y chiclaneras han presentado su solicitud al programa de ayuda a la contratación. Esta iniciativa de la Junta prevé para Chiclana una inversión superior a los 462.000 euros. Servirán para la contratación de unas 140 personas en la localidad de los próximos meses. El plazo para presentar solicitudes continúa abierto hasta el próximo 22 de septiembre en el aula de formación Pepita Rodríguez. En la baremación de las solicitudes se puntuarán en mayor medida aquellos solicitantes con circunstancias especiales, entre ellas que la persona solicitante o cualquiera de los miembros que componen la unidad familiar sea víctima de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor, como aclara el Ayuntamiento. El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha pedido a las personas interesadas que aprovechen esta oportunidad y presenten su solicitud. Además, recuerda que a este programa hay que sumar los de empleo para mayores y menores de 35 años de la Junta previstos para las próximas semanas y los planes de empleo municipales. Según Salado, estos últimos comenzarán cuando se apruebe el presupuesto de 2016. El edil socialista asegura que el equipo de gobierno es consciente de la delicada situación que están pasando muchas familias chiclaneras. Por eso dice, trabajará muy duro para intentar crear empleo en Chiclana en la medida de sus posibilidades. Hay que recordar que durante el plazo de información previo, más de 1.100 personas acudieron a preguntar por los requisitos y plazos para presentar la documentación oportuna.